Mientras esperamos a Mariana, traete algo, le dice Chicho. Huevos crudos. Está la decisión de Maradona, tremenda polémica, porque iba a ir a Bielorrusia, presidente, y finalmente va a México, a los dorados de Sinaloa. Finalmente eligió México, eligió un lugar un poco polémico en Sinaloa, todos sabemos el Producto Bruto Interno. Muy vinculado con el narco. Representa el narcotráfico, el 20% del Producto Bruto Interno, o sea que imaginate lo que es ese lugar, ¿no es cierto? Muy cuestionado, muy ligado al narcotráfico, y es muy polémica la contratación de Diego Maradona, que ahora si querés te cuento todos los detalles. Dale, porque tenemos un informe, lo vemos. Diego Maradona, quien carga con un oscuro pasado relacionado al consumo de drogas, fue contratado como entrenador de los dorados de Sinaloa, el Estado mexicano considerado como la cuna del narcotráfico. Vamos a pedir la colaboración de los jugadores. Lo primero que le voy a decir es que acá el proyecto es subir a primera división, pero la primera división no se sube sin sacrificio. El exastro del fútbol mundial cambió la presidencia de una entidad deportiva de Bielorrusia por el banco de suplentes de un equipo de fútbol que milita en la segunda división del fútbol azteca. A diferencia de lo que pasa en el resto de México, en Sinaloa el deporte favorito del público no es el fútbol, sino el béisbol. Incluso dicen que las bandas del narcotráfico utilizan esa actividad deportiva tan popular para lavar el dinero sucio. El Estado de Sinaloa es el feudo donde el célebre Chapo Guzmán montó su poderoso imperio de drogas, corrupción, armas, poder y mujeres. Esta es una de las rutas de entrada a Culiacán, la capital narco por excelencia. Y aquí en las sierras de Sinaloa es donde domina el cartel precisamente que lleva el mismo nombre de este Estado. El cartel que es considerado uno de los más violentos de los que operan en México y en todo el mundo. En países donde existen graves problemas y desigualdades sociales, los grandes carteles del narcotráfico suelen ocupar el rol asistencial que deja vacante el Estado. Es por eso que personajes como el Chapo Guzmán son venerados popularmente. El miedo se respira en las calles de todas las ciudades de Sinaloa, siendo Culiacán la más peligrosa del Estado y una con las cifras más altas de violencia de todo México. Durante el año 2017 se registraron más de mil asesinatos, la mayoría relacionados con el negocio del narcotráfico que se disputa en los territorios. Pero el drama cotidiano que se vive en cada rincón de la geografía sinaloense tiene como objetivo a las mujeres. Si se toman en cuenta las estadísticas de los últimos 13 años, el feudo del Chapo Guzmán acumula más de 900 muertes violentas de mujeres. En ese dramático panorama de violencia, corrupción y narcotráfico, llega Diego Maradona con su sueño de conseguir el ascenso de los Dorados de Culiacán a la primera división del fútbol mexicano. Bueno, acabo de llegar, me perdí todo el tape, así que pónganme si llegué del estudio hasta acá. La polémica, a ver, se desata porque, por supuesto, Maradona va a ir justamente a la cuna del cartel de Sinaloa, a la tierra del Chapo Guzmán, exactamente, del narcotráfico. Y bueno, lo polémico es que este club, los Dorados de Sinaloa, es un club relativamente chico, tiene 15 años, es muy joven, su estadio tiene capacidad para 20.000 espectadores, como para que te des una idea del tipo de club que es. Y le van a pagar una fortuna. Le van a pagar 150.000 dólares por mes, que es... ¿El mismo club le paga o qué le paga? El mismo club, bueno, ahí está la polémica. Claro, ahí está el tema, Mariana. Ahí está el tema, porque ¿quién le paga? ¿Quién es el dueño de este club? El dueño de este club es Hank. Hank es una familia, la familia Hank es una familia muy conocida, tanto de Tijuana como de Sinaloa, por los vínculos con el narcotráfico, por supuesto, Mariana. O sea, todo el mundo allá dice, es el dinero que le van a pagar a Maradona, es el que viene del narcotráfico. Entonces, a partir de ahí se abre, ¿no es cierto?, la polémica. Esta familia tiene casinos, tiene galgodromos, hipódromos, tiene todo el negocio del juego, y nadie cuestiona absolutamente nada de lo que hace esa familia en el lugar. Pero hay un proyecto grande ahí, digamos. El fútbol mexicano es un fútbol que es muy diferente al fútbol argentino en cuanto a que grandes empresas han tomado y vuelcan... Claro, los equipos tienen dueños. Claro, tienen dueños y vuelcan, pero muchísimo dinero, muchísimo. En el caso de Maradona, es realmente, dirigir a un equipo de la segunda de México es mucho más que ser presidente de Bielorrusia. Y Maradona tiene atragantado cómo se lo subestima él como técnico. Ni hablar. O sea, Maradona, después de dirigir la selección argentina... Ha hecho mérito para eso también. Claro. ¿Cómo? Que ha hecho mérito para que no lo consigue tanto como técnico. Mirá, me dirigió tanto, si te pones a pensar. O sea, él dirigió la selección en 2010, el All-Wassel... El All-Wassel, que no lo pudo hacer. Bueno, a ver, es un fútbol bastante particular. La verdad no tengo elementos para juzgar eso. La selección de Maradona fue bastante mejor que otras que vimos hace poquito, me parece. Bueno, puntualmente, Chicho, eso es lo que quiere demostrar Maradona y por qué Maradona elige este club. Y bueno, lo habíamos preparado con las exigencias que tiene Diego. A ver, tenemos placa. En primer lugar, lo que pide, su contrato es por 11 meses, pide esta cifra, ¿no es cierto? Estos 150.000 dólares. Él dice que quiere estar cerca del campo de juego, cerca del pasto y que quiere, esta vez, de una vez por todas, demostrarle a la gente que es buen técnico en un equipo que tiene, por supuesto, incidencia, ¿no es cierto? Lo que le proponen a él es que el objetivo, digamos, máximo es que saque al equipo de la B y que lo haga ascender a primera. Pidió una casa exactamente igual a la que tenía en Dubái, una finca con pileta, con la cantidad de habitaciones como la que tenía en Dubái. Yo la conocí, era una casa grande. Mismas comodidades. Exactamente, con las mismas comodidades, con una pileta, que para él es muy importante. El clima de Sinaloa es muy similar al de Dubái, hace mucho calor, entonces, bueno, Diego, la pileta la usa. Pidió que venga Luis Islas también, que es su auxiliar en el Fulleira y se lo lleva acá a los Dorados, al Dorado de Sinaloa, y quiere también estar cerca de sus hermanas. Eso es lo que lo motivó, dicen, a no irse a Bielorrusia, que, bueno, tiene muchísimas cosas en contra también Bielorrusia. Tiene el clima, tiene la lejanía, ¿no es cierto? La poca conexión con los aviones. Sí, pasó el tema del arquero argentino. Ahora es mucha plata lo que va a cobrar Diego, porque San Paoli, que no dirigió nada, cobró dos millones por dos meses de trabajo, me parece que un millón y pico. Bueno, a ver, acá es cuando cuestionan el narcotráfico, ¿por qué? Porque hay muchos jugadores del equipo que dicen que no cobran lo suficiente, y bueno, Diego está cobrando una cifra realmente muy alta. Es el segundo director técnico, mejor pago de México, y el primero es el de Tigres, o sea que es muchísimo el dinero que cobra. Y este es un equipo de la B. Este es un equipo de la B y tiene el desafío, digamos, de sacarlo adelante, de hacerlo pasar a primera. O sea, es como que un equipo de acá que juega en la B cobre el técnico más o menos lo mismo que lo que cobra Gallardo, Guillermo Rosenthal, de River o de Boca. Exactamente, es un millón y medio de dólares al año, que es muchísimo para un técnico. Es decir, es un proyecto ambicioso. Y en México eso... ¿Y cuánto era el contrato de Bielorrusia? Bueno, es que el contrato de Bielorrusia no es que se rompió, sigue estando el contrato. Lo que pasa es que también es una fortuna, no recuerdo exacto, pero él sigue ejerciendo las funciones de presidente honorario del club. Él decía que era el mejor contrato de su vida, el de Bielorrusia. Sí, bueno, son buenos los contratos que genera Diego Maradona. A ver, lo que dicen es que acá en México hay mucha gente que se manifestó a favor y en contra, ¿no es cierto? A favor a algunos porque en esta zona, en esta región de México se venera como a los capos narcos. Entonces dicen, bueno, si hay otro ídolo que por lo menos se lo pueda venerar por el fútbol, es mejor para los chicos y como ejemplo. Entonces, bueno... Y tal vez lo usen de imagen de marca, ¿no? Para los casinos. Imagen de marca, bueno.